La 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 muchos conocerán esta melodía porque siempre el primer o segundo ensayo de cada año es la melodía que yo enseñaba para armar un canon y empezar a cantar a varias voces así que espero que los que han integrado este coro durante tanto tiempo se acuerden con alegría de ella y pronto la vamos a grabar con los chicos que están trabajando virtualmente hoy ya estamos listos para recibir un nuevo programa en que como siempre va a haber estrenos, refranes, cuentos e historias que lo disfruten hola bienvenidos al programa número 22 del coro de niños de brazategui mi nombre es tiago y hoy voy a presentarles todas las actividades que hemos preparado para ustedes les recuerdo que nuestros profes que están ahora en línea para cualquier pregunta dejen sus comentarios como sucede en los conciertos del coro comenzamos con nuestra narradora andrea que nos da la bienvenida hola cariñitos hoy para comenzar se nos ocurrió hablar de las familias y se nos ocurrió buscar qué libros hablaban de las familias y encontramos muchos un montón quieren ver con nosotros por ejemplo este que se llama secreto de familia y es un libro para reírse un montón porque es la historia de una niña que un día se levanta y que descubre que su madre en realidad es un puerco espín también encontramos este mira que se llama de familia en familia y habla de todos los tipos de familia que hay hay familias que viven con los abuelos hay familias que viven en un departamento pequeño hay familias que tienen un montón un montón de hermanos hay hay familias que tienen un bebé chiquito y mira lo que hice para vos una casita de plantas aquí están todas las plantas de mi casa estas son las de adelante estas son las de atrás es una casita que si quieres se queda parada te animas a hacer una en tu casa a mí me encantó hacerla y compartirla con vos también encontramos este libro que se llama las cosas que le pasan a la familia claro oscuro es un libro bellísimo de beatriz dumertia sharp barnes y cuenta las historias que vive una familia con el paso de las horas con el nacimiento de los hijos con los perros con el mirar por una ventana igualito 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 que pasa en tu casa no y en mi casa en nuestras casas no bienvenidos amigos porque ahora es la hora de cantar gracias andrea el cine espalota escribió una canción los chicos y chicas del coro junto a los escalofriantes la cantamos vamos a ver cómo nos salió adelante compás hay refranes amigos refranes los refranes encierran toda la sabiduría de la gente en una sola oración que se repiten que se repiten que acompañan que acompañan conoces algunos claro el del caballo como era mmm y el de la luna como era refranes refranes que saben y que acompañan para ustedes vamos a cantar 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 algún refrán algún refrán algún refrán el pez por la boca muere dice el refrán sí sí en boca cerrada no entran moscas pero igual voy a cantar vamos a cantar vamos a cantar vamos a cantar algún refrán algún refrán algún refrán algún refrán cuando el río suena agua lleva pero es mucho ruido y pocas nueces con el río suena vamos a cantar vamos a cantar vamos a cantar algún refrán algún refrán vamos a cantar vamos a cantar algún refrán algún refrán Él te mandó, adiós el otra No por mucho madrugar se amanece más temprano. Vamos a cantar, vamos a cantar algún refrán, algún refrán. Vamos a cantar, vamos a cantar algún refrán, algún refrán. El que ríe último ríe mejor. No por mucho madrugar se amanece más temprano. Vísteme despacio que estoy muy apurado y cada loco con su tema. El que ríe último ríe mejor. No por mucho madrugar se amanece más temprano. Vísteme despacio que estoy muy enamorado y cada loco con su tema. Vamos a cantar, vamos a cantar algún refrán, algún refrán. Vamos a cantar, vamos a cantar algún refrán, algún refrán. Gracias coro y escalofriante. El coro de niños de Berazategui lleva más de 30 años de trayectoria. Durante tanto tiempo muchos amigos acompañaron al coro. Ahora vamos a escuchar a Sandra, que fue una de esas personas y nos manda una canción desde Alemania. Hola chicos de Berazategui. ¿Cómo están? Les voy a cantar una canción que me gusta mucho. Es una canción cubana que se llama Lo Feo. Y que habla de que a veces las cosas que nos rodean no nos parecen muy lindas o nos parecen feas. Pero que todas las cosas tienen algo bello que descubrir. En la letra, en el texto dice en un momento, en una botella rota, guardé un cocuyo para ti. Y como es una palabra que tal vez en Argentina no se usa, les quería contar que un cocuyo es una luciérnaga, como un bichito de luz. Bueno, ahí va, con mucho cariño. En una palancana vieja, siempre violetas para ti. En una palancana vieja, siempre violetas para ti. Y estando cerca del río, en un caracol vacío, en un caracol vacío, junté un lucero para ti. En una botella rota, guardé un cocuyo para ti. Y en una cerca sin brillo, se enredaba el coralillo, se enredaba el coralillo, floreciendo para ti. Y en una palancana vieja, siempre violeta lo lleno de los pescadores. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar, basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Pero si sale la luna, pero si sale la luna, pero si sale la luna, tus latas van a brillar. Alita de cucaracha, llevada hasta el hormiguero, alita de cucaracha, llevada hasta el hormiguero. Así quiero que mi muerte, así quiero que mi muerte, así quiero que mi muerte me lleven al cementerio. A las cosas que son feas, ponles un poco de amor, a las cosas que son feas, ponles un poco de amor. Y verás que la tristeza, y verás que la tristeza, y verás que la tristeza va cambiando de color. ¡Ah! ¡Chao! Gracias, Sandra. Los escalofriantes prepararon una de las canciones que más nos gustan, y lo hicieron cada uno desde su casa. Vamos a cantarla con ellos. Los escalofriantes prepararon una de las canciones que más nos gustan, y lo hicieron cada una de las canciones que más nos gustan, y lo hicieron cada una de las canciones que más nos gustan, y lo hicieron cada uno desde su casa. ¡Chao! ¡Cuántos soles amarillos! ¡Han quedaron! 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 Gracias, profesor. Ahora es el turno de Elena, que es nuestra preparadora vocal y nos enseña ejercicios que nos ayudan a cantar mejor. Es importante que lo practiquemos con ella. Adelante, Elena. ¿Seguimos vocalizando? Hoy les voy a pedir que tengan a mano una silla. Así podemos subir el pie al asiento, ¿sí? Entonces, hagamos un glissando para probar. Primero lo hacemos sin ningún movimiento para observar el cuerpo cómo está ahora, cómo está la respiración, cómo está la postura y después lo vamos a probar subiendo la rodilla. La rodilla no. El pie, ahí va. Subiendo el pie a la silla. Ahí va. La rodilla sube también, pero bueno. Estoy medio dormida, ¿no? Pareciera. A ver. Entonces, primero canto una vuelta. Una vuelta más. Cosas que puedo observar. Cómo se mueve el cuerpo en la respiración, cómo apoyan mis pies en el piso, qué lugares se sienten como que se sueltan, ¿sí? En el paso del aire, durante el paso del aire, o qué lugares se sienten que todavía se resisten un poquito, ¿sí? Vayan observando. A ver. Una vez más. Y ahora vamos a probar, entonces, subir el pie a la silla. ¿Sí? Mientras tomo aire, el pie va a subir. Entonces, inspiro. Probamos de nuevo. A ver qué cambios aparecen. Inspiro. Bien. Ya saben cuáles son las preguntas. Así que esta vez no las voy a repetir, pero obsérvenlas. Vamos de nuevo. Una vez más con el mismo pie. Y ahora pongo las dos en el piso y vuelvo a observar. ¿Alguna diferencia entre el lado que se movió y el lado que no? Probemos cantando. Misma nota. Cambiamos de lado. Otra pierna. Otra pierna. Inspiro. Vamos a probar una cosa más. ¿Qué pasa si la pierna, el pie este que está apoyado sobre la silla, presiona un poquito la silla mientras canto? A ver, entonces, inspiro. ¿Cambió algo? Inspiro. Muy bien. Me gustaría que saquemos alguna conclusión de esto, ¿sí? Quiero que me cuenten qué es lo que sienten con cada cambio. Y después, entonces, vamos charlando. Les mando un abrazo. Que estén muy bien. La señor Valeria estuvo trabajando en una animación cuadro por cuadro y la va a compartir con nosotros. También va cantando una canción que se llama Coplas de las Estrellas. Coplas de las Estrellas. Por las noches subo al cerro a pedirle al cerro que me guíe en su camino de regreso a mi cielo. Los cerritos sos mi guía, las estrellitas me esperan, en la tierra eché raíces, y en el cielo mi alma vuela. Contedá que es un cuadro a la mitad. Los cerritos sos con la tercera mejor que nos nazionan. Con mi caja�ero quiero cantar, 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 quiero no tres 소� монiatras c fnetas boukenlandras black terminology. Canto coplas en los cerros porque así lo siento yo Mi cajita me acompaña, latiendo en el corazón Por mi canta quiero, cantar quiero, cantar quiero Canto coplas en los cerros porque así lo siento yo Mi cajita me acompaña, latiendo en el corazón Por mi canta quiero, cantar quiero, cantar quiero Gracias Valeria Andrea Martinoli Es nuestra cuentacuentos Y siempre nos trae lindas historias Para disfrutar Ahora la volvemos a recibir Con un cuento que se llama Choco encuentra una mamá Estamos listos Andrea Este es el corazón de la guitarra A ver si nos ponemos la mano Cerquita del corazón Y vemos como como late O las mamás les pueden poner Las manos en el corazón cerquita Ahí a los niños Y sentir como es El pulso propio Tanto tengo en mí Tanto tengo en mí Corazón Corazón Tanto tengo en mí Tanto tengo en mí Corazón 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 alas como yo, ¿será que usted es mi mamá? No, no, Choco, mis mejillas no son tan grandes como las tuyas. Así que Choco salió a buscar a alguien con las mejillas grandes como las suyas y encontró a la señora Morsa. Señora Morsa, usted tiene las mejillas igualitas a las mías, es que usted será mi mamá. Ay, no, Choco, por favor, mira tus patitas. Mira mis patitas, ¿son iguales? Y Choco se quedó muy triste, tan triste, porque buscó por todas partes y por ninguna parte pudo encontrar a su madre. Así que empezó a ponerse muy triste. Se acostó contra un árbol y vio a la señora Oso juntando manzanas y pensó que ella no podía ser su madre porque ella tenía pelos y Choco tenía plumas. Así que se puso muy triste porque no encontró ningún parecido entre la señora Oso y él. Así que tan triste se puso que empezó a llorar. Ay, mamá, mamá, yo lo que quiero es tener una mamá. Y la señora Oso se acercó corriendo a ver qué le pasaba a Choco y después de haber escuchado la historia de Choco y de su mamá dijo. Choco, ¿y en qué reconocerías a tu mamá? Y porque yo estoy seguro que ella me abrazaría. ¿Cómo te abrazaría? ¿Así? Y mamá Oso abrazó a Choco con mucha fuerza. Así, así. Y además estoy seguro que también me daría un beso. ¿Y cómo te daría un beso, Choco? Así. Le daría un beso muy largo. Sí, igualito, así. Y además estoy seguro que mi mamá me cantaría una canción y que me alegraría todo el día. ¿Y cómo te cantaría, Choco? Así. Así. Así, igualito, igualito. Y cantaron y bailaron. Y después de descansar un rato, mamá Oso le dijo a Choco. Choco, tal vez yo podría ser tu mamá. ¿No te parece? ¿Vos? ¿Vos mi mamá? Claro, claro que sí. No, vos no. Porque vos no tenés las plumitas como yo, ni los cachetes como yo, ni las patitas como yo, ni las alitas como yo. Y bueno, pero te imaginás que si fuese igual, igual que vos, mirá lo que sería. Una barbaridad. Me imagino lo graciosa que me vería. Y a Choco también le pareció que era muy, muy gracioso, ¿no? Imaginársela. Mira, Choco, dijo la señora Oso, mis hijitos me están esperando en casa. Así que te invito a comer un pedazo de torta de manzana. ¿Querés venir? Y la idea de comer un poco de torta de manzana a Choco le encantó. Así que cuando llegaron, los hijos de mamá Oso salieron a buscarlos. Ay, Choco, te presento a mis hijos. Mira, Hipo, Coco y Chanchi. Yo soy la mamá de ellos. Ay, había un olorcito tan rico en la casa de mamá Osa. Ay, que a Choco le encantó. Jugó toda la tarde con ellos, mientras mamá Osa ponía en la mesa una torta deliciosa. Y después de comerla, la señora Osa abrazó a todos sus hijos y les dio un fuerte beso a cada uno. Y Choco se sintió muy feliz de que su mamá fuera tal y como era. ¿De qué disco casca? Choco encuentra una mamá. Corazón. 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 gracias, Andrea. Estamos ansiosos por volver a los ensayos de los sábados donde la pasamos muy bien cantando entre amigos. Mientras esperamos que todo esto se solucione, vamos a recordar uno de esos momentos en el Centro Cultural Rigoló. La mañana desierta de nubes, la calle mojada de gotas de luna, el tiempo no corres, el cielo te ve, si vas a la esquina va a estar todo bien. La cierta la luz que mecen las flores, parece muy raro, la luz es así, yo creo que el mundo es un rey de tiempo, tomando la esquina va a estar todo bien. No hay nada en el mundo más lindo que andar, andar, andar. En la voz, y en el canto, al sol. No hay nada en el mundo más lindo, no hay nada en el mundo más lindo. de nubes, la calle mojada de gotas de luna. El tiempo no corre, si el cielo quiere ver, si vas a la esquina va a estar todo bien. No hay nada en el mundo más lindo que andar, andar, andar. En la voz y en el canto andó al sol. Casi llegamos al final. Antes de despedirnos vamos a ver un video que hicimos nosotros los chicos en donde le hacemos una recomendación muy importante a los grandes. Hola, soy Nicole del Coro de Niños de Berazategui y yo me quedo en casa. Hola, soy Lisandro del Coro de Niños de Berazategui y les mando un saludo a todos y yo me quedo en casa. Hola, soy Bianca del Coro de Niños de Berazategui y yo me quedo en casa. Hola, soy Bianca del Coro de Niños de Berazategui y es el momento de cuidarnos entre todos, quedate en casa. Soy Brisa del Coro de Niños y yo me quedo en casa. Soy Candela Silva del Coro de Niños y yo soy Amparo y nosotras nos quedamos en casa. Hola, me llamo Leonel del Coro de Niños y yo me quedo en casa. Hola, soy Lucía del Coro de Niños de Berazategui. Hola, soy López del Coro de Niños de Berazategui y los dos te decimos quedate en casa. Hola, soy Maita del Coro de Niños de Berazategui y yo me quedo en casa. Hola, soy Malena del Coro de Niños de Berazategui y yo me quedo en casa. Hola a todos, soy Mateo Ulilbo y pertenezco al Coro de Niños de Berazategui y así como yo, quedate en casa. Soy Ampar del Coro de Niños de Berazategui y yo me quedo en casa. Hola, soy Sofía Ruizías Coronal y soy del Coro de Niños de Berazategui y así como yo, quedate en casa. Hola, soy Thiago del Coro de Niños y yo me cuido y me quedo en casa. Hola, soy Sofía, integrante del Coro de Niños de Berazategui y así como yo, quedate en casa. Hola, soy Lourdes del Coro de Niños de Berazategui y yo me cuido y vos cuido y quedate en casa. Hola, soy Lucas Marto, integrante del Coro de Niños de Berazategui y yo me quedo en casa. Hola a todos, soy Sara Garcetti del Coro de Niños de Berazategui, hagan como yo y quédense en casa. Hola, soy Alma, soy del Coro de Niños de Berazategui y yo me quedo en casa. Hola a todos, soy Milagros Macaro y pertenezco al Coro de Niños de Berazategui, así como yo, quedate en casa. Yo soy Auri Gutiérrez y yo soy Jennifer Figueroa. Y juntas vamos al Coro de Niños de Berazategui. Y laves en las manos y quédense en casa, así nos vemos pronto. Gracias a todos por estar con nosotros disfrutando este programa. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Compartan este video para que muchos chicos y chicas puedan ver y aprender con nosotros. También pueden buscarnos en Youtube, donde hay muchos más videos para disfrutar. Suscríbanse. Hasta el próximo sábado. Chau compas. 35 años compartiendo la música, más de 20 programas haciéndolo en forma virtual. Estamos orgullosos de pertenecer al Coro de Niños y Niñas de la Municipalidad de Berazategui. Nos vemos el próximo sábado. Chau. 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 Chau.